Te he buscado tanto, que hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más Siempre quédate aquí Grupo Maravilla de Robin Revilla Solo déjate amar Te he buscado tanto, que hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya, con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Solo déjate amar Un océano entero, no me ha impedido llegar Hasta donde estás Todo lo que hago, te lo quiero entregar Cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Amame y déjate amar, puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Si puedes al fin, verte en mí, pero en ti Grupo Maravilla de Robin Revilla Siempre quédate aquí Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, tú llenas mi alma, por eso siempre déjate amar Porque no puedo si te vas respirar Dime que estás sintiéndome Dime que estás sintiéndome Déjate amar Que no ves Que este amor es mi luz Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido Tchau 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 Gracias por ver el video.